Aunque este cachorro ha vivido tan solo un día en mi domicilio, su instinto de supervivencia le indica que debe de regresar a su madriguera, en donde tendrá casa y comida segura. Andale Andale Muy bien muy bien ¿cuánto? dale ven dale dale dale, donde me quedes andale, donde me quedes andale no, donde andas ¿dónde andas? andale muy bien muy, muy bien bien, punto andale andale al igual que las palomas aunque no tan refinado los perros tienen un sentido de orientación dirigiéndolos siempre hacia su madriguera bien la domesticación ya en forma inició con el sedentarismo del hombre el lobo y el chacal se sintieron atraídos por el humano a medida que empezó a construir casas dale las personas iban acumulando montones de desechos lo que era un verdadero atractivo para ellos esto es a lo que se refería el doctor Lorenz Conrad que estas dos especies fueron domesticadas fueron domesticadas más que por la intención del humano un acercamiento de ellas hacia las comunidades buscando un hogar y comida segura para facilitarte las cosas en perros nerviosos practica las órdenes estáticas apuntándolo a su madriguera a su madriguera